Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Call of Duty Modern Warfare, bienvenidos a la zona de Warzone, bienvenidos chicos a Zombie Royale Chicos, hoy 25 de agosto se ha filtrado de que va a haber un modo de zombie para Call of Duty modo Warzone Y está diciendo, pero que está diciendo, chicos, hoy mismo se acaba de revelar en el código del juego, en esta nueva actualización, la 1.26, que por cierto, iba a grabar otro video, que no este, pero pienso que este es mucho más, bueno, pues más importante, es una cosa que es muy importante diría yo Y bueno, por este caso, chavales, se ha filtrado un modo de juego llamado Zombie Royale, el cual va a consistir en que va a haber zombies en el mapa de Warzone, en Bench Jack, o como se coño se pronuncie ese nombre, por Dios, ¿vale? Y bueno, ¿cómo va a tratar de esto chicos? Bueno, primeramente, como ya sabéis, mañana 26 de agosto de 2020 se va a anunciar, se va a revelar el teaser trailer del nuevo Call of Duty El cual estaremos en directo en mi canal de YouTube, ya sabéis, activad la campana, suscríbete, por supuesto, porque vamos a estar jugando en directo a Call of Duty Warzone Mientras que salga ese evento, que por supuesto, esa revelación va a ser, creo que, in-game, o sea, dentro del juego va a haber todo lo que va a salir, ¿vale? Y bueno, como ya sabéis, se han anunciado muchas cosas, se han hecho muchos spoilers de nuevo Call of Duty Jazz, sabemos cómo se llama, sabemos en qué guerra va a estar, en qué ambientación va a estar, por supuestísimo Y bueno, pues, hace unas horas, o una hora, por así decirlo, se ha mencionado y se ha sacado en el código del juego, los beta, minan esto, los minabetes, o como se llama eso La gente que está buscando todo el rato en el juego, datos, información que sacar, ¿vale? Pues en este caso, chicos, han sacado, han sacado Zombies Royale, un modo de juego el cual va a haber implantación de zombies Igualmente como Call of Duty Black Ops 4, en el modo Blackout, que había zombies en el mapa, ¿vale? No sabemos cómo lo van a hacer, chicos, no sé cómo lo van a hacer, si va a ser un modo juego separado, o simplemente va a ser todo el mundo jugando el mismo juego En este caso, me gustaría que fuese todo el mundo mirando el mismo juego, no hace falta meter en el modo DS, no, no Todo el mundo juega tríos, juega cuartetos, juega dúos, juega individual, todo el mundo con zombies, ¿vale? Todo el mundo Y estos zombies, yo por mí, estarían en todos lados del mapa, ¿vale? No simplemente en una zona, no, no, en todos lados Que los zombies te den dinero, que los zombies te den munición, te den, por supuesto, blindaje, pero no armas Simplemente esas tres cosas, dinero, munición y blindaje Yo creo que está bastante, bastante bien, estaría muy guay, la verdad que daría una vida muy grande a este Call of Duty Y a este, por supuesto, Warzone, que está, la verdad, bastante bien Y que, por cierto, han metido hoy en Warzone, hablando de Warzone, vamos a enlazar otra cosita más El cual ha metido juegos de verano, el cual consistirá en unos juegos que puedes conseguir puntos Y, bueno, creo que estaremos en una competición entre los países y tal Y la verdad que está bastante, bastante bien Por cierto, chicos, un inciso aquí, una gente comía rápida Si me veis raro, estoy grabando desde la cámara del móvil Porque mi webcam se ha ido Ha fallecido, ¿vale? Ha fallecido totalmente Nos ha dicho adiós y no podemos hacerle nada, nada más, ¿vale? Y, bueno, la pregunta del millón será Buo, ¿cuándo van a implementar este modo de zombie? Este zombie royal en Call of Duty Modern Warfare Warzone Pues, supuestamente, van a meterlo cuando se rebelen los zombies del nuevo Call of Duty Black Ops Cold War Y estáis diciendo, pero, wow, ¿va a haber zombies en Call of Duty Black Ops Cold War? Por supuestísimo, chicos, estamos hablando de Treyas Estamos hablando de la compañía que hacen los mejores zombies 100% seguro va a haber zombies Lo cual no se sabe cuándo va a ser anunciado Sabéis que los zombies chicos de Call of Duty, los de chicos, los de Treyas Los zombies siempre anuncian lo más tarde posible Se hacen por lo menos un mes antes de su lanzamiento Que, por cierto, su lanzamiento es en noviembre Creo que el 3 de noviembre estoy dando bastante información en este vídeo, por Dios Y así que, bueno, pues supongo que un mes antes o cuando se revele los zombies Lanzarán ese modo zombie royal en Warzone Chicos, un vídeo bastante cortito Un vídeo la cual muy importante para esta zona de Warzone La verdad que está bastante, bastante guay Espero con ansia ese modo zombie Por supuestísimo, chicos, me he dado cuenta que ha salido la actualización de juegos de game En la 1.26 con nuevas armas Tal y cual, tranquilos que subiré vídeo con la mejor clase de ese arma Una metodora ligera, por cierto Y bueno, no he podido grabar, no he podido grabar nada de esta versión De esta 1.6 Porque no he tenido tiempo Ahora mismo dentro de 20 minutos voy a hacer directo de GTA V Es más, cuando estéis viendo este vídeo Habré terminado el directo de GTA V modo historia Así que nada, chicos, de verdad, muchísimas gracias a todos Mañana, miércoles, día de revelación de Call of Duty nuevo Call of Duty Black Ops Cold War El nombre es súper largo, la verdad Pero estaremos en directo aquí, en mi canal, chicos ¡A tope!